I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. Que me dieron un cuchubo bien feo la vez pasada. Me encanta, es la época que más amo, la época que más añoro, me emociono. Familia, amor, un nuevo comienzo, perdón, paz. Ver a mis papás felices. No importa cómo se diga, con tal de que se tome, es una cosa divina. ¿Qué es el rompopo? No soy muy fan del rompopo, aunque quisiera que me encantara, porque amo todo lo que es Navidad. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Cantarla. Hold on your knees. Oh, please, the end of our sex. Ay, la de Lauren, cualquiera de Lauren Daigle acaba de sacar unas divinas. El álbum de Whitney Houston también me ha transformado. Todo. El tamal perfecto lleva cerdo, aceitunas, pambas, patas, arroz. De todo. La verdad, soy bien de cerdo en todo, entonces. Con limón y chile, y de goma. Si digo la verdad, los mejores nacatamales que había probado, no los volvería a probar porque eran de la mamá de un amigo que falleció, y siempre los voy a extrañar los tamales de Doña Reina. Entonces era la mejor receta, no sé cuál era, pero eran buenísimos. Unos treinta. No, no, no hay que decir cifra. Fuérmate diez. En octubre, antes de que sea Halloween. Ponenme suena manada. Lo pongo. Entonces lo voy poniendo como la última semana de noviembre. Me parece fabulosa la idea. Quien inventó tu chumbo a lo máximo. Es un intercambio de regalos con amigos, pero de la manera más divertida y más alegre. El intercambio de regalos, hay un amigo secreto, y nada, no me han gustado mucho los cuchumbos. Yo siempre he dado malos regalos en los cuchumbos. El cuchumbo es... No, cuchumbo, pues. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Un beso para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!